Cuando supe de su adiós, me sentí morir Y tarde comprendí cuánto valía su amor Pude darle un beso bien sincero, un cariño todo entero Pero nada de eso yo le di Pude darle más que una caricia, mucho más que una sonrisa Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor No pude darle un mundo de ilusiones La mejor de mis canciones Pero nada de eso yo le di Pude darle el sol de cada día Un amor que no mentía Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor Nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error Nada, nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor Nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido lo que era su amor